¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Colombiana! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y así iré con la carne en el hombro Muévete, muévete negra Muévete la cadera negra linda Para Nuevo Laredo Y Monterrey Bailen mi cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Sí, 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 negra ¿Dónde está mi hija? Mi hija ¿A dónde está mi hija? Y me voy Pa'l campano Sí, sí, hey, hey, hey ¿Sí, sí, 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 sí? tecnología Gracias por ver el video.